Yo necesito escucharte, Chile, Venezuela, por favor. Hignotízame, haz lo que quieres conmigo y mándame tú. Quítate la ropa, quiero ver como te esmata tú. Hignotízame, haz lo que quieres conmigo y mándame tú. Quítate la ropa, quiero ver como te esmata tú. Tiene algo diferente, se siente, se siente. Un día y un día mejor entrando por al frente. Querías que me gana la misoteca, la princesa que en una noche caliente. Me prende cuando se toca, se vuelve loca, loca, loca. Nueve tragos, media miso y loca. Están sonando los líderes y de espalda se coloca. Oh, me mata, me lo que se cuando me chula. Un beso de que es mi alimento, me matan sus movimientos. Me dice, rabino, beses lento. La vamos a gozar bien, yo la presento con un besito mojado y robarme el aliento. Hignotízame, haz lo que quieres conmigo y mándame tú. Quítate la ropa, quiero ver como te esmata tú. Hignotízame, haz lo que quieres conmigo y mándame tú. Quítate la ropa, quiero ver como te esmata tú. No me dejes solo, por favor. Yo soy alguien como a tu cuerpo. Me vuelvo loco cuando tú te tocas. Tu cuerpo me invita a la acción. La movida anticipa, no me muero de chiripa. Se quita la camisa y de solo verle la pipa. Me siento en un viaje, se me dejo con las tribas. Te digo, pónme sella bien rica. Mami, no me dejes solo, recuento tu bolo. Báilame pegado, lárgame el bolo. El olor de tu perfume se me queda en la bolo. Con esa ropa, tus amigas, acasaste ese rolo. Me seduces cuando bailas así. Tocar tu cuerpo para mí no es fácil. Me gustan cuando te ponen difícil. Dime, ni sepa, voy no easy. Mírame, deslízate, déjame a la pared. Déjame sentirme tuyo. Déjame. Y no písame, hazlo en que quieras conmigo y mándame tú. Tíndate la ropa, quiero ver como te toca tú. Dime, no písame, hazlo en que quieras conmigo y mándame tú. Tíndate la ropa, quiero ver como te toca tú. No písame, no písame, hazlo en que quieras conmigo y mándame tú. Tienes ganas hermosas que están aquí hoy. Querida la perdida, Venezolana chilena, Si tú eras una mujer latina, ¡Un orgullo! ¡Gracias!